El problema grave aquí es la EPS en Disalud, que ni con tutela ni con abogado han hecho caso miso a la situación que mi madre está viviendo hoy por mí, mañana por otra persona. En estos momentos la voy a sacar, me la llevo voluntariamente porque necesito mirar qué puedo hacer con ella por otro lado. ¿Cuál es la enfermedad que tiene su ser querido? Mi mamá llegó con un problema que se puso amarilla, pero no era hepatitis, sino un problema, según los médicos debe ser un cálculo en la visícula, o sea, problemas biliares. El hospital no puede en estos momentos prestando porque no hay el servicio, no hay un gastroenterólogo intervencionista que ella necesita, el hospital no tiene el servicio y por eso no nos ha prestado. La EPS ha hecho caso omiso a la situación, voy a tener un mes entre el 21 de diciembre a las 2 y cuarto aquí al hospital y todavía la EPS no me ha resuelto nada. Coloqué tutela, llamé a la Defensoría del Pueblo, abogado, nada, no me han hecho caso omiso, llamé a Supersalud, estoy esperando respuesta de Supersalud y no la he conseguido. ¡Suscríbete al canal!